Mi querido Paco, gustazo que me da saludarte, a ti y a todo nuestro auditorio, son las 6 con 10 minutos en esta mañana de jueves, como diría mi querida Joe, viernes chiquito, así es, fíjense nada más que hay canales de baja presión que están dentro de territorio nacional, entonces me vas a decir que es un canal de baja presión, Sammy, usualmente los canales de baja presión favorecen lluvia, indistinto si estamos en invierno, en primavera, verano, no, es una inestabilidad y favorecen lluvia, entonces esto está instalado en el oriente, en el centro, centro occidente, canal de baja presión noroeste, centro occidente, altas presiones en Texas, después de Cristóbal empieza a despejarse la costa este de Estados Unidos, frente a frío número 67 estará desplazándose hacia Veracruz, Tabasco, por supuesto, Campeche, entonces vuelve la actividad de precipitaciones en toda la zona costera del Golfo de México, desde Tamaulipas y hasta la península de Yucatán, lo mismo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde se mantiene pronóstico de lluvia, y hoy recuperamos pronóstico de lluvia en el Valle de México, ayer tuvimos una tregua, hoy ya no, por si va a salir, tómelo en cuenta que además viene con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte, noreste mexicano. Ok, ¿qué es lo que va a suceder en Tijuana en el transcurso de la tarde? Hablamos de casi 30 grados centígrados, Mexicali otra vez vuelve a las andadas, sus 43 grados de siempre, hermosillo sonora lo mismo, con mucho solecito, ni una sola nube anda por allá, hoy no los van a visitar las nubes, Chihuahua capital más nubladito con una máxima de 33, La Paz, Oaxaca, California Sur, se mantiene en 34 grados con sol, Mazatlán, Sinaloa en los 29, Durango 28 con lluvia, Monterrey con lluvia, también para el día de hoy 28 grados, Zacatecas 24, San Luis Potosí exactamente igual, con cielos parcialmente nublados, en Tampico, bello y hermoso, hoy llueve por allá gente, hoy llueve, Tampico, Maduro y Altamira, 28 grados centígrados la máxima, lo mismo en Guadalajara, mis tapatíos bellos del alma, hoy tenemos pronóstico de lluvia para romper un poquito estos 35 grados centígrados que hemos tenido de rachitas, bueno, Ciudad de México ayer tuvo una máxima de 28 grados y hoy con las lluvias que regresan esperamos solamente 23 grados centígrados, Morelia 27 con pronóstico de lluvia y Acapulco, Guerrero como siempre, como todo el año, 30 grados, ahora zonas del sureste, Campeche, Villahermosa, Tuxautieres, Chiapas, Mérida y Cancún, arriba de 30 grados centígrados y con pronóstico de tormentas, Sammy, pero ¿por qué? Porque hay celdas de tormenta ahí con canales de baja presión y además va caminando un frente frío, Veracruz igual para el día de hoy, esperamos lluvias, cuidado mi gente en zonas del sur y sureste mexicanos, aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con más información en Imagen Noticias, no le cambie. Hola Paco, me da mucho gusto saludarte, amigos de Imagen, son las 6 con 51 minutos, ¿qué tenemos en territorio nacional? Es la pregunta, las lluvias el día de ayer nos dieron un poquito de tregua en lo que el sistema frontal número 67 bajaba hacia el centro y sur del Golfo de México, ahora que finalmente se desplaza vuelve la actividad de precipitaciones en el oriente, centro Valle de México, para el día de hoy tenemos una actividad de lluvia que además va a venir acompañada de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, canales de baja presión extendidos noroeste, centro occidente, altas presiones en Baja California y Sonora favorecen sol y calor, por supuesto lo mismo en la parte norte de Nuevo León y Tamaulipas, más hacia Texas hay altas presiones y las lluvias que van incrementándose hacia zonas del sureste mexicano, hablamos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, en Guerrero incluso en Michoacán, por supuesto el Valle de México incluido, con actividad de lluvia para el día de hoy. Ahora las temperaturas en la Ciudad de México, se da cuenta como hasta los termómetros bajan, ayer estuvimos en 28 grados centígrados, hoy hablamos de 23 grados y las mínimas se quedan en 13, con pronóstico de lluvia para jueves, viernes, hasta el día sábado tendríamos una recuperación de las condiciones de cielo, pero seguimos con termómetros templados, Guadalajara, Jalisco alcanza 31 grados, las mínimas en 17, pronóstico de tormentas por allá, Tapatíos, cuidado, el día de hoy a pesar del calorcito, y se mantienen 31 grados para el viernes y el sábado en el occidente, centro del país y en todo el Bajío. Y Monterrey, Nuevo León, a los regios, de mi corazón, alcanzamos máximas de 28 grados, las mínimas en los 20, pronóstico de tormentas para el día de hoy, hay celdas de tormentas, noreste, centro occidente, Valle de México, oriente y sur, prácticamente todo el territorio nacional exceptuando el noroeste, mañana ya recuperamos, viernes y sábado 30 grados con sol, mi querido Robert, hasta aquí el reporte, vámonos contigo y toda la información deportiva. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Amigos de Imagen, muy buenos días, 7 con 35 minutos, es momento, es momento de estirarnos un poquito, el cafecito, yo espero que ya esté en su mano, o ya esté en proceso de, a ver, ¿qué va a pasar el día de hoy? ¿Sami, va a llover? Sí, esa es la respuesta, ¿va a llover dónde? Más bien le voy a decir dónde no, porque como tenemos mucha inestabilidad en territorio nacional, ahorita le quiero decir dónde no, esto es una alta presión, siempre se lo digo, no es una de Avengers, es una alta presión, los cielos están despejados en Baja California, en Sonora y en Sinaloa, aquí se mantienen temperaturas de 35, 36, 38 grados centígrados, la sensación térmica, hay otras altas presiones que están instaladas en Texas, las cuales favorecen que muy al norte de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, muy al norte, se mantenga sol, pero prácticamente de centro a sur de estos estados, se mantiene ya un pronóstico de lluvia, el pronóstico de lluvia está extendido en Durango, en Zacatecas, San Luis Potosí, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, incluso está con color rojo, es una celda de tormenta, la frontera sur Guatemala, Chiapas, por supuesto, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, centro occidente, Valle de México y oriente del país, estas zonas tienen pronóstico de lluvia para el día de hoy, y va a ser, como es mucha nubosidad concentrada, que los termómetros no aumenten tanto, entonces nos vamos a quedar con temperaturas templadas de centro a sur, muy caluroso toda la parte noroeste, ahora vamos a ver los termómetros justo en el noroeste, norte y noreste mexicano, ¿qué va a suceder, Sammy, en Tijuana? Para el día de hoy alcanzamos por la tarde máximas de 30 grados, Mexicali 43, lo mismo en Hermosillo, Sonora con mucho sol, Chihuahua capital 33, con cielos parcialmente nublados, en Durango nos vamos a los 28 grados, y hay un pronóstico de lluvia, y lo mismo en Monterrey, Nuevo León, con cielos completamente cerrados, La Paz, Baja California, sur 34 grados, Mazatlán, se mantienen los 30, mientras que Zacatecas y San Luis Potosí alcanzan 24 grados en el transcurso de la tarde, ahora en Tampico, Tamaulipas, bello y hermoso, 28 grados centígrados, con pronóstico de lluvia, cuidado, tan pequeños, hay pronóstico de lluvia para el día de hoy, Guadalajara, Jalisco, 31 grados, mis zapatillos queridos, también llueve por allá, hoy lo mismo en Morelia, en Ciudad de México, donde hoy mis capitalinos hermosos, solamente alcanzamos 23 grados por la tarde, Acapulco, Guerrero, 31 grados, lo mismo en Vallarta, alrededor de 30 grados por la tarde de este jueves, Mérida, Campeche, Villahermosa, Veracruz, y Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, con pronóstico de lluvia, también en Cancún, Quintana Roo, lo teníamos circulado en color rojo, lo cual indica pronóstico de tormentas eléctricas, Oaxaca se mantiene con cielos parcialmente nublados, alrededor de 30 grados centígrados, hasta aquí el reporte, vámonos a un resumen de estados.